¡Suscríbete al canal! ¡Chao! ¡Feliz cumple, Boquita! ¡Feliz cumple! 115 años por muchos más juntos ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños, Boquita! ¡Feliz cumpleaños, Boquita de mi vida! ¡Feliz cumpleaños, Boquita! ¡Vamos, Boquita, carajo! ¡Ah! Aunque no entiendan yo por Boca, doy la vida ¡Feliz cumpleaños, Boquita de mi corazón! ¡Te amo! ¡Aguante, Boca! ¡Feliz cumpleaños, Boquita de mi vida! ¡Feliz cumpleaños, Boquita de mi vida! ¡Feliz cumpleaños, Boquita de mi vida! Es un sentimiento No puedo parar ¡Canten! Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Que cada día te quiero más Vamos, boca El más grande del mundo, vamos, boca Estamos haciendo este video para saludar a todos los amigos bosteros A todos los ANS Para festejar nuestro día Nada, desde casa Darle un abrazo a todos y nada Y vamos, boca ¡Vamos, boca! ¡Feliz cumpleaños, boquita de mi vida! Por muchísimos años más ¡Vamos, boca, carajo! ¡Feliz cumpleaños, boca! Te llamo del corazón ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, boca! ¡Dale, boca! ¡Dale, boca! ¡Dale, boca! ¡Dale, boca! ¡Dale, boca! ¡Te amo, boca! ¡Aguanta, лег! ¡Aguanta, fele! ¡Aguanta, fele! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla, boca, junior! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Dale, boca! ¡Dale, boca! Hola David, te mando un saludo para la peña que estás haciendo no sé qué, hoy vas a ser presente a una peña, no sé qué, bueno, saludo a todos los a los fanáticos de Boca de Leirón Walter, el moro de plato ¿Ya está? ¡Aguante Boca, carajo! ¡Eh, eh, eh! Bueno, feliz cumple Boca Junior querido de mi corazón nadie va a entender nunca lo que representás en mi vida sos esa pasión inexplicable sos la lágrima de mi viejo llorando de emoción sos la sonrisa de mi hija sos todo Boca sos todo lo que un hombre puede llevar en el alma en cuanto a colores de fútbol en cuanto a amor por una camiseta feliz cumpleaños a mi querido club que lo cumpla feliz que lo cumpla Boca Junior que lo cumpla feliz Boca de mi alma, deseamos un muy feliz cumpleaños. Listo Yo soy hincha de Boca desde los 4 años Voy a cumplir 87 Así que hace 83 años He sido hincha de Boca Que mi satisfacción es que son dos veces campeones del mundo Fueron campeones del mundo Compleo a Sudamérica, medio de todo Y como 25 estrellas Feliz, feliz cumpleaños Mi querido club atlético Boca Junior Me diste tantas alegrías Y vamos por muchas, muchas, muchas manos Vamos Boca Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Boquita de mi vida Que los cumpla feliz Feliz cumple campeón Desde casa alentando siempre Boca es nuestro grito de amor Boca nunca teme luchar Feliz cumpleaños Boca, mi buen amigo Por 115 años en primera La vuelta más Señores, soy de Boca Y los sigo a todos lados Estar juntos a la distancia A pesar de las circunstancias Después, bueno, agradecerle a mi viejo Que me hizo hincha de Boca Y a toda mi familia Y a toda mi familia También la familia Bostera Y la familia completa Que también son hinchas de Boca Ahí van a ver el video Pueden haber visto a mi tío también A mi primo A mis hermanos Festejando Y por último, bueno Quiero desearle un feliz cumpleaños 115 A la institución que llevamos en el corazón Al que nunca descendió Al que más copas ganó Al que lleva en todos lados De la Boca hasta Japón El querido club atlético Boca Juniors Felices 15 años A todos Le mando un beso especial A mi hija Que es fanática de Boca A Maya Que seguramente va a ver el video Y gracias por arrancarme en esta locura Separados Sí, por las circunstancias Pero siempre todos juntos Desde el corazón Y desde la pasión por esta camiseta Aguante Boca, carajo No me importa lo que diga Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo Esta campaña va a tener